Yo creo que va a primar la cordura, la ciencia y la técnica tienen un arraigo muy importante en el país. A veces hay cosas que en campaña se dicen y después no se hacen. En el caso de la provincia, que es lo que a mí me toca, el gobernador siempre apoyó la ciencia y la técnica. Y bueno, lo que pasa es que a nivel nacional lo que tenemos es una incertidumbre en cómo va a seguir esta historia. De los ministerios, el rango que se le va a dar a cada uno. Nosotros desde la Secretaría de Ciencia y Técnica del CHUBU trabajamos mucho con el CONICET a nivel nacional. Con lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con las Secretarías de Agricultura y con la Secretaría o el Ministerio de Medio Ambiente. Todavía no tenemos claro cuáles van a ser las directivas ni cómo van a quedar esas secretarías. Entonces, estamos poniendo un paréntesis sin arriesgar ninguna opinión porque en realidad no lo sabemos. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura ahora se llama Bioeconomía y quien está al frente es una persona muy idónea para ese cargo. Entonces, bueno, eso despeja una parte de la duda que tenemos con las otras. Así que, bueno, esperemos que en las próximas semanas, tener un poquito más de certidumbre, vamos a tener que ir a Buenos Aires a hablar, a ver cómo queda parado el CHUBU en esto. Porque es, como dije hoy, una de las provincias que tiene una mayor cantidad de investigadores per cápita de la Argentina. Y eso ha redundado en la puesta en valor de todos sus recursos naturales. Y indiscutiblemente todo lo que tiene que ver con los procesos y los desarrollos de investigación, se necesitan presupuestos, digamos, para poder generar todo eso también. Sí, sí. Saber con qué se cuenta. Sí, sí, se necesita presupuestos, pero a veces no es todo lo que se necesita. A veces se necesitan ideas claras, se necesitan algunas directrices sobre hacia dónde vamos, se necesitan tener en claro los proyectos que hay que realmente apoyar, acompañar, otros que pueden ser muy buenos y a lo mejor no hay que acompañarlos porque o no están los recursos o no son prioritarios para la provincia.